Amigas y amigos, en lo que a mí corresponde, en esta nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón, me separaré de los partidos del movimiento progresista. No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano ante Esconvergencia. Estoy obligado a decir que en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo decidido de militantes y dirigentes del partido El Trabajo, del PT, en particular de su dirigente Alberto Anaya. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo. Y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. ¡Gracias!